Hoy volvimos a tomar un conjunto de sanciones unilaterales totalmente ilegales e inmoral. Ahora contra una institución que es sagrada como institución en el mundo entero, el Banco Central de Venezuela. Los bancos centrales en el mundo son sagrados, todos los países los respetan. Nadie se mete con un banco central de ningún país.